del equipo CS Dorados. Leonardo, fuiste elegido como la figura e incluso marcaste un gol. Cuéntanos un poquito de tu experiencia de este primer partido en vivo con su club aquí en la amateur league. Bueno, en primer lugar, buenas tardes con todos. La verdad que un partido muy lindo, gracias a Dios se dieron las cosas. Pudimos sacar el resultado adelante con los trabajos de cada uno de los jugadores, de la dirigencia, de los directivos, que también se hace un trabajo fuera de la cancha. Y bueno, el día de hoy, esto es gracias al trabajo en equipo y lo que hicimos en cancha. También queremos entregarte un Sportback de Chas Sublimación para que lo puedas tener, obviamente, para transportar tus cosas cuando vayas a los partidos. ¿Hay alguien que le quieras dedicar este triunfo? Bueno, en primer lugar, a mis abuelos que están siempre desde el cielo apoyándome, sé que están pendientes de mí, a mi familia que están conmigo siempre y a mis amigos. Muy bien, Leonardo, fuiste elegido como la figura. Por favor, ayúdanos con tu firma en el mural de los cracks del canal del fútbol y de UCSG Televisión. Bien, señores, perfecto. Perfecto. Felicitaciones. Gracias. 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 Gracias.